¡Vamos! 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 Escuchadre, tenemos que comenzar La disipación, por la mano va Y como te loco, hoy te loco Cuando estoy a solas, cuando estoy a llorar Todo comenzó, en un lucho Al final conocí, y me desnudió Y ya no me ganas, a tu bebé En esta situación, con la palma ¡Vamos! 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 Ay, 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 ay Que al llegó, un año y salve toda Palma las con tunes que ya se quedecken Y la rica se mueve de aquí para allá Y la rica se mueve de aquí para allá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con alegría, con alegría! ¡Eso! ¡Esto es una fiesta! ¡Eso! ¡Esto es una fiesta! Y la rica se mueve de aquí para allá Y la guerra se muere de aquí para allá Y la guerra se muere de aquí para allá Y la guerra se muere de aquí para allá Y la guerra se muere de aquí para allá Y la guerra se muere de aquí para allá Y así serás feliz, ya me chuta tu corazón Y así serás feliz, ya me chuta tu corazón Y así serás feliz, ya me chuta tu corazón Y así serás feliz, ya me chuta tu corazón Eso, eso, eso